He tratado de no pensar en ti, el de no seguir de pie de escondidas Yo lo intento pero no hay que fingir, yo se que soy lo que tu necesitas He tratado de no pensar en ti, el de no seguir de pie de escondidas Yo lo intento pero no hay que fingir, yo se que soy lo que tu necesitas Hablame claro, yo se quien te calienta, bien suelta en la cama a dar vuelta Tu sabes que si no tienes que fingir, por mas que disimulas conmigo te quieres ir Te pongo tensión, el hombre de tu vida la clara y sin incursión Yo me muero por ti, mami de corazón, y por mucho que el cliente juro que yo He tratado de no pensar en ti, el de no seguir de pie de escondidas Yo lo intento pero no hay que fingir Yo se que soy lo que tu necesitas He tratado de no pensar en ti, el de no seguir de pie de escondidas Yo lo intento pero no hay que fingir, yo se que soy lo que tu necesitas Yo se que estamos mal, pero se siente como lo correcto, cada minuto que no estoy contigo Me molesto, te veo con el, y no puedo entender, llego sin querer, de algo imposible, quiero algo perfecto Por eso, no quiero ni llamarte una vez, por eso, solo debo retirarme sin mirar atrás Pero si fuera por eso, de la mentira soy lo preso, porque día a día muero por tu beso Yo intento pero no hay que fingir, yo sé que soy lo que tú necesitas He tratado de no pensar en ti, de no seguirte viendo escondidas Yo intento pero no hay que fingir, yo sé que soy lo que tú necesitas Chris y Ángel, Showtime en Enoriega, lo fantástico, directamente de Mass Flow Oye, tú sabes que yo soy lo que tú necesitas